¡Suscríbete! Es el hombre sin cara ¡Mira! ¡Pipa, no te quites ya nada! ¡Ay, güey! ¡Jajaja! ¡Puedo ser un desenho! Un angelote Un angelote Un angelote que toma mucho ¡Ay, sí, sí, parece! Es que yo estoy bien aquí ¡Uy, no, no! ¡Aquí estaría aquí! ¡Aquí estaría aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Está razonoso ahí! ¡Cuidado! ¡Oh, my God! ¡Está razonoso! ¡Está razonoso! ¡Cuidado! ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! ¡Perdidas! ¡Perdidas! ¡Uy, paga! ¡Perdidas! no 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 más los únicos locos somos nosotros bonito está bonito es bonito mira más de 20 kilos se ve como película mira mami este camino está largo no papá yo no quiero hacer un minicante no quiero hacer un minicante no quiero hacer un minicante agua, agua llave ¿qué? ¿dónde está pedido? ¿estás empujando? va ayúte, ayúte, ayúte un poquito ayúte, ayúte, ayúte papá, este camino es largo ¿tú? sí aquí tiene que decir para dónde va mira si hay gente, mira si hay más locos es este, es pie grande el hombre, cuidado, cuidado el hombre abdominal de las nieves vamos ya, ya, ya este, este, ese mini, ese dale mira, ese tiene un montón todavía, todavía, todavía dale mini, todavía tiene el hombre jajaja el que sigue más allá, más allá, tú el hombre los otros, el otro que sigue ese es ya, ya ya, ya paró ya, ya ya, ya paró ya paró es bonito venir a la reserva pues los que son fieles aquí no, no venir cuando esté aquí dale dale es algo más alto para que se miren cuidado por las piedras cuidado por las piedras ah, cuidado hum ah, pues ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hala! ¡Parecen unos monos! ¡Parecen niños! ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Los por así me las seco? ¡No! ¿Usted me coge la mamá? Sí ¿Son de coyotes o son de perros? ¡Está raro! ¡Mira! ¡Mira! ¡No parecían los coyotes entonces! ¡Mira qué bonito! Con mi mamá ¿verdad? ¡No! ¡Qué bonita! Luego las 12. 12.35 son otra vez ¿Qué hora fue? 12.5 ¿12.5? No, todo está cayendo ¿Verdad? 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 ¿Aquí no? ¡Se la aire! ¿Sí? ¿Verdad? 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 ¿Levantaste el pantalón? ¿No? Mira, aquí hay hielo, mira, aquí hay hielo, mira, con esa espuma, ven, si es hielo, mira, todo va callado, todo va también. Mira, acá está congelado casi arriba, mira. Ahora sí parece que andamos en, andamos en Dalasca. Mira, se movió hasta allá, mira, se movió hasta allá, mira. Mira, ya está congelado toda la capa de arriba y así está gruesa, eh. Mira. Mira, ya le quité, ya le pisé ahí, todavía está, mira. 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 ¡Ay, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo! Mira, mira. A ver, agarrar, de ahí que tengo hasta el cancillo lleno. Mira. Mira, chico, chico. Chicuelos. Mira. ¿Y se pone hielo, pa? brilla el sí también hielo mira es que si se de puerto mínimo ¿Para dónde entran o qué? 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 ¡Suscríbete!